ya andamos de nuevo amigos y vemos a una señora un señor y por lo visto andan andan vendiendo algunos buenos días que vende a verse ni pero que tal están si es la es la temporada no la mata de ayer así y 10 pesos y llamero acaban llamero no mire yo le voy a regalar un billete esto viene de parte de nuestros paisanos de la unión americana él se llama jesús martínez sí son este 500 pesos no vengo corto que si no se le hubiera dado también a usted porque este es su esposo de él y este es como se llaman yo me llamo rosario petrona ramírez para servirle a usted y adiós pues qué bonito que anda es la temporada de los nísperos yo me pongo a su orden si yo me llamo juan torres juan torres que bonito pues veo que vienen ofreciendo que algunas personas no compran y es bien sano el nísperos porque salimos a cargar ella está mal del churro ella se quebró y ella no mi hija sí porque primero los los bajaron los cortaron y luego los limpiaron madrugaron o sea caminar y ahora andan casa por casa y ella yo veo que anda así con su bastoncito no pues sí pues ya les dejé por allí un billetito muchísimas gracias y dios se lo paga sí y por aquí andamos joven joven este cuánto es de esto nada no es nada amor como amor se paga sí sí de veras gracias gracias que les vaya bien si no pues quizás lo mejor pues la temporada sí de por aquí de matadamas por aquí andamos a las 7 de la mañana madrugaron ya casi son las nueve y media bueno pues nos quedamos con los nísperos yo si se los quería pagar aquí a los señores pero pues allá andan ellos este siguen ofreciendo el producto pero yo noto que no le compran les deben comprar digo yo no y van tocando puerta por tras puerta y pues así seguimos con los vídeos amigos gracias al amigo jesús martínez por ayudar aquí a los abuelitos saludos miren cómo no compraron allí y este pues continuamos aquí con los con los vídeos